Compañeras y compañeros diputados, una vez más, como es nuestra obligación, convenimos aquí para poder procesar la responsabilidad más importante que tenemos cada año al final de la primera parte de un periodo de sesiones. La aprobación del paquete económico cumplimos con la parte fiscal y ahora es la parte presupuestaria. Este paquete económico tiene que cumplir tres objetivos si queremos lograr lo que queremos. Primero, mayor equidad, que podamos estar orgullosos de que ayudamos a que los mexicanos tengan una vida más digna, sobre todo aquellos más humildes. Segundo, impulsar las capacidades productivas del Estado mexicano, porque si a través de los impuestos exigimos más a los que más ganan, queremos que esta economía siga creciendo para poder seguir impulsando un país más justo. Y tercero, que lo que hacemos en materia de equidad, en materia de capacidades productivas y de financiamiento del gasto, se sostenga que no sea una llamarada de petate. Ahora, déjenme darles ejemplos de cómo en cada una de ellas estamos fallando. Mayor equidad. La calidad del gasto importa. No es suficiente que vengamos a decir aquí que en educación le damos a la escuela es nuestra más recursos cuando no le estamos poniendo un 5 a recuperar la deserción escolar ocasionada por el COVID, comprometiendo el futuro de cientos de miles de mexicanos. Cuando aquí, por más que se ha destinado dinero a los programas de transferencia, tenemos más de 15 millones de pobres, perdón, perdón, de 15 millones sin el sistema de salud y 4 millones más de pobres. Y en capacidades productivas no podemos defender un gasto en inversión pública cuando dejamos a 20 entidades federativas fuera del programa de carreteras que están conectadas a nuestro principal mercado exportador. Estamos gastando en aquello que no es lo que está dando crecimiento a la economía. Y si a esto le agregamos que el déficit público este año es el mayor de 15 años y no tenemos un diseño para cerrar la brecha en el mediano y en el corto plazo, estamos poniendo las finanzas públicas en fragilidad. Así es que, compañeros, en materia de equidad estamos reprobados. Está reprobado el gobierno de Morena. En capacidades productivas ampliadas están reprobados y en estabilidad financiera están reprobados. Es cuanto, señora Presidenta.